¿Qué tal amigos de Jazz FM? En esta ocasión disfrutaremos de un especial musical dedicado al bajista argentino Marcelo Jaco. Así que comencemos con este especial musical. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! 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 en este especial de Jazz FM. En este especial de Jazz FM Paralelamente a esta actividad comienza a formar parte de bandas de rock trabaja en pubs como bajista sesionista de Daniel Rodríguez haciendo hasta seis shows por noche y tocando música latina y participa en proyectos de grabación con algunos guitarristas argentinos de rock. ¡Gracias! 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 Jazz FM Jazz FM Jazz FM tiene para ti en esta ocasión el especial de Marcelo Jaco en la segunda la canción en la última en la semana en la semana en la próxima